Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas a la medianoche, empezarán a regir los nuevos precios de las gasolinas extra, ecopais y diésel en las estaciones de servicio de todo el país. El presidente de la república firmó esta mañana el decreto ejecutivo 883 que elimina el subsidio a los combustibles. Hola Liz. Hola Milton amigos, buenas noches, durante todo este día muchas personas llegaron a las gasolineras para abastecerse, mientras las autoridades controlaron que no exista acaparamiento. Con esta noticia empezamos. Largas filas de automóviles empezaron a formarse en las gasolineras del país a tan solo horas de que entre en vigencia la venta de combustible extra, ecopais y diésel sin subsidio. Para controlar la especulación de los precios, funcionarios de la agencia de control hidrocarburífero y la policía nacional realizaron un recorrido por varias gasolineras de la capital. La alta demanda fue notoria. Por ejemplo en Petroecuador, en la gasolinera de Petroecuador se ha acabado ya el combustible la noche de ayer. Si tuvimos desabastecimiento en la mañana por la alta afluencia de clientela. Con la entrada en vigencia del decreto presidencial 883, a partir de las 0 horas de este jueves 3 de octubre se implementará un nuevo rubro en las estaciones de servicio. Según el documento, el precio de venta será determinado en forma mensual por la agencia de regulación y control hidrocarburífero, con base al costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento, comercialización de la EP Petroecuador y los tributos que fueran aplicables. Los mismos precios se manejan tal cual hasta que no haya un cambio o no nos atreven a nosotros a hacer ese cambio. Considerando el precio de barril de crudo en 56 dólares, el precio referencial de venta al público de la gasolina extra quedaría en 2 dólares con 30 centavos el galón, mientras que el galón de diésel se ubicaría en 2 dólares 27 centavos. Uno se ponía unos 15, 20 dólares para la semana, ahora sería el doble ya. Yo ponía tanque lleno ahora con 10 dólares, ahora estoy poniendo con casi 15 dólares. Lo que antes ponía con 5 dólares 4 galones, después con 5 dólares 2 galones. Con esta medida el gobierno anticipa un ahorro de 1.400 millones de dólares al fisco. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Federación de Transportistas de todo el país anunció este miércoles que apenas entre en vigor el decreto ejecutivo 883 que elimina el subsidio a los combustibles, paralizarán actividades de manera indefinida. El anuncio de la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y diésel provocó la inmediata reacción del sector del transporte en Ecuador. Informaron que este jueves paralizarán todas las actividades a nivel nacional. Lamentablemente no habrá movilización, no solamente en el sector del transporte para pasajeros, para todas las modalidades. Se trata de las federaciones de transporte del Ecuador, que comprende al taxismo, transporte pesado, de pasajeros, de turismo y grúas, que paralizarán sus actividades si el gobierno no deroga el decreto ejecutivo que incrementa los combustibles. Si hoy día tengo un carro que abastezco diariamente con 80 dólares de combustible, resulta que el día de mañana, ya con los nuevos precios, tengo que poner 160 y 170 dólares. Eso significa que no tiene el ciudadano para poder abastecer. El presidente de la Federación de Transportes Urbanos indica que esta medida agudiza más la situación por la que actualmente atraviesan. 14 años a nosotros no nos han revisado las tarifas. Nosotros teníamos un estimado antes que suba el combustible de 42 centavos. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Y frente a la eliminación de los subsidios a los combustibles, la ministra del gobierno anuncia un estricto control de precios para impedir la especulación de productos y servicios. El control de precios es ahora parte fundamental de la decisión. Nosotros estamos trabajando ya, el día de ayer estuvimos reunidos con gobernadores, intendentes, comisarios, todo el mundo tiene la instrucción de trabajar en un estricto control de precios. Hay una línea de quejas, hay una línea de denuncias que ya está habilitada. La línea es 1-800-LO-JUSTO. Y lo que vamos nosotros a hacer es controlar en todos los mercados, en todos los lugares de abastecimiento, que esto no se convierta en un pretexto para especular con los productos, sobre todo con los de primera necesidad. Vamos a empezar por ahí. Y que no se convierta también en un pretexto para una subida que no está justificada ni autorizada en el caso del transporte. Los ministros de Economía, Trabajo y la Producción reiteraron que las medidas anunciadas por el presidente Moreno permitirán estabilizar la economía del país. Y solo con la eliminación de subsidios a los combustibles, el gobierno ahorrará 1.546 millones de dólares al año. Fue en el Salón Azul del Palacio de Carondelet en donde los ministros del Frente Económico expusieron los impactos que tendrán las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Solo por concepto de subsidios a los combustibles, el gobierno ahorrará 1.546 millones de dólares. ¿Cuánto es el efecto total de la decisión? Hemos computado nosotros 2.273 millones a nivel del sector público no financiero. A nivel del gobierno central son 2.123 millones. Martínez además indicó que se modificarán algunos impuestos, por ejemplo, 10 centavos para fundas plásticas, pero que también se harán correcciones de otros, como tarifa cero al IVA de implementos médicos para personas con diabetes, para la venta local de flores y para los tractores con llantas de 300 caballos de fuerza. Además se reducirán los aranceles para buses eléctricos y el ICE para la cerveza artesanal. En lo referente a la optimización de la masa salarial, señaló que aún se producirán desvinculaciones en el sector público. Serán cerca de 10 mil personas hasta final de año. Por su parte, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, recordó que las reformas laborales propuestas deberán ingresar a la Asamblea para su debate y de ser aprobadas, recalcó, no serán retroactivas. Una de las novedades en este sentido es el contrato de tiempo determinado. Tendrá una duración de hasta 12 meses. Pasado a la duración de estos 12 meses de continuar la necesidad de la relación laboral, el contrato se convertirá en un contrato de tiempo indefinido. Además recordaron que el país continuará con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con una estructura diferente, pero no una renegociación. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas. Los subsidios a los combustibles han sido cuestionados por la mayoría de gobiernos. El ministro de Economía, Richard Martínez, señala que actualmente 1.400 millones de dólares se gastan el subsidio del diésel y gasolinas extra y ecopaís. También lo criticó duramente en su momento el expresidente Rafael Correa. Si ha habido un subsidio que en los gobiernos ha sido fuertemente cuestionado, es el de los combustibles. El motivo lo explica el actual ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. ¿Por qué? Porque esos son recursos que todo el Estado está sacrificando en favor de pocas personas. Solo en diésel y ecopaís precisó el ministro y por hoy se van 1.400 millones de dólares. En favor de contrabandistas, en favor de mafias, en favor de grupos oscuros que están detrás de estos intereses. No de los pobres. Sostuvo en su momento Rafael Correa, expresidente. El subsidio está beneficiando más al rico que tiene un carro privado 4x4, 8 cilindros, que al pobre que no tiene ni siquiera carro. Si estamos claros. De hecho hay cálculos que para el que tiene 4x4, 8 cilindros, el subsidio a la gasolina es 1.000 dólares por año. Y para el ciudadano, el pobre que no tiene carro y por el subsidio no le suben los pasajes, el beneficio tan solo es 60, 80 dólares por año. O sea, se beneficia 10 veces más el rico. La limitante para en este tema no haber tomado determinaciones, dijo Richard Martínez, fue siempre el costo político. Algo que ahora no es de interés el Ejecutivo. Los políticos hablan de esto, incluso políticos de oposición, y no toman esas decisiones o no se adhieren a estas decisiones. ¿Por qué? Que saben que tiene un capital político que invertir. Es eso, creo, una muestra del señor presidente de la República, de su compromiso con el país. Luisa Mariene, Día 24 Horas. Atención, hace minutos el gobierno anunció que suspende las clases a nivel nacional ante el anuncio de huelga de los sectores del transporte. Mediante un comunicado oficial enviado por la Secretaría de Comunicación hace pocos minutos, el gobierno decidió mañana jueves 3 de octubre suspender las actividades en todo el territorio nacional escolares, frente a esta medida de hecho anunciada por el sector del transporte. Repetimos, mañana no hay clases en todo el país. Y hay un ambiente político positivo en la Asamblea, frente a la propuesta de reformas tributaria y laboral, que remitirá el Ejecutivo a la Asamblea. Precisamente varios bloques legislativos se pronuncian a favor de los proyectos de ley. Aún no llegaban los proyectos de ley en materia tributaria y laboral a la Asamblea, y los legisladores de algunas bancadas políticas ya se pronuncian favorablemente a la propuesta del Ejecutivo. Hay una opción que va a plantear el alcalde, que también todos los funcionarios que trabajamos en la Asamblea también aportemos con un día al mes de nuestro sueldo hacia la posibilidad de que esto sirva para disminuir los costes. Esto aportaría aproximadamente unos 3 millones de dólares al año, pero me parece que la Asamblea también tiene que hacer su esfuerzo. El movimiento Creo no tiene mayor objeción. Esperarán conocer a detalles los proyectos, pero de lo que se conoce públicamente hasta ahora no tienen objeciones. Ojalá se hubiese eliminado totalmente el impuesto a la salida de divisas. Se ha reducido un 50%, lo cual está bien. Ojalá hubiese sido completo. Y también es positivo el hecho de eliminar la figura del anticipo del impuesto a la renta. El denominado Badi está dispuesto a apoyar la propuesta del Ejecutivo. Tampoco tienen objeciones. No es muy traumática, no es lo que se esperaba. Consecuentemente es necesario que al interior de la bancada analicemos muy prolijamente el contenido de la propuesta del Ejecutivo y demos una respuesta. Yo no veo ahí sino algunos beneficios también. Hacia los sectores centro-derecha, la crítica apunta a la decisión exclusiva del Ejecutivo de eliminar el subsidio a los combustibles. Pero tampoco tienen objeciones a las reformas tributaria y laboral que deberá tramitar la Asamblea. La eliminación del anticipo del impuesto a la renta, eso va a meter flujo a la economía, eso es positivo. La disminución de un 50%, es decir, de 2.5% de lo que es el impuesto a la salida de divisas para que más bien ingresen divisas al país. Lo que sí, y lo digo con toda claridad, preocupa el incremento del precio de los combustibles. Yo hago un llamado a entender de que quizás estas políticas que han estado establecidas en el Ecuador ya por mucho tiempo no estaban beneficiando a quienes más los necesitan. Y por eso ese sinceramiento de las cuentas a nivel interno. En términos generales, existe un buen ambiente político para la aprobación de las reformas planteadas por el Ejecutivo. Dice la ministra de Gobierno que iniciará los cabildeos en cuanto lleguen los proyectos a la Asamblea. Nosotros creemos, nosotros confiamos que los distintos sectores de la política, del país, de la producción, van a estar a la altura de lo que el país requiere en este momento, que son decisiones responsables. Desde este miércoles que llegaron los proyectos de ley, la Asamblea tiene 30 días para pronunciarse. Caso contrario, pasarán las reformas por el Ministerio de la Ley. Los sectores empresariales e industriales del país consideran que entre los anuncios hechos por el presidente Lenín Moreno, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta es una de las medidas importantes para la producción. Por años, los sectores empresarial e industrial del país pelearon para que se elimine el anticipo del impuesto a la renta, calificado como perverso para todas las empresas. Ahora, finalmente, el gobierno prescinde de él, como anunció el primer mandatario en su cadena. Buena medida. Se le ayuda en cuanto a la liquidez a los negocios. Esto hacía que las empresas lleguen a pagar una tasa efectiva de impuesto a la renta del 58%, 2.5 veces más. Según cifras, este anticipo afectaba especialmente a las microempresas, cerca de 2.645, a 1.715 pequeñas empresas y a 179 grandes. En total, la recaudación era de 352,8 millones de dólares que ahora serán reinvertidos. Van a poder comprar maquinaria para ser más productivos. Además, según el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, esta medida evitará la tramitología y ayudará a recuperar las operaciones de los negocios formales. Ayuda al flujo de caja de los negocios. Es un anuncio positivo. Pero, por otro lado, están recuperando este ingreso con una tasa a las empresas que facturan 10 millones de dólares o más. En cuanto al pago de las empresas que facturan más de 10 millones de dólares, los empresarios e industriales especificaron que serán 1.593 las que deban pagar el 0,1% sobre los ingresos. Para el sector de la agricultura también se anunciaron novedades que, según el presidente, serán en beneficio. Esto ratificó el ministro de Agricultura. Todo esto se engloba en un marco de buenas decisiones que van a incidir también en el emprendimiento. Y sobre la eliminación del subsidio al diésel, pidió paciencia para los próximos días. Hay un impacto, pero también hay otras salidas. Por favor, esperen las noticias que vienen. Y los empresarios e industriales esperan a ver el texto final para analizar el impacto que tendrán las medidas. Y es muy importante ver los detalles que hay. Cómo se va a utilizar el ahorro que se genera. Además, para ellos lo importante es ver también qué sacrificios hace el gobierno. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. Con la reducción de aranceles a la importación de equipos tecnológicos, el gobierno busca la penetración de los teléfonos inteligentes del 42% al 62%, mejorando la conectividad y la adopción tecnológica por parte de la población. Un teléfono inteligente costará un 15% menos que el valor actual en el mercado. Las computadoras de escritorio y portátiles bajarán un 10% y los decodificadores de televisión digital costarán 20% menos, porque el arancel que tenían se baja a cero. Costos para el sector productivo, agrícola, construcción, está todo el tema de aranceles para computadoras, laptops, etc. Tenemos allí 120 millones de dólares en reducción de aranceles. Y es que estos productos que son en su mayoría importados, a más del IVA y el ICE en algunos casos, también tenían un arancel del 10, 15 y 20% respectivamente, que por decisión del gobierno y en el contexto de las medidas económicas adoptadas, significarán un alivio para los ecuatorianos, sostiene el ministro de la Producción. Para fomentar esa productividad que tanto necesitan, el empleo y la atracción de inversiones. Pero la decisión del gobierno es reducir aranceles a cero en varios sectores de la economía, especialmente en lo que son materia prima para la fabricación de productos por parte de nuestra industria y en bienes de capital, es decir, maquinaria, transporte y demás insumos que se deben importar para producir en el Ecuador. Va a beneficiar a bienes de capital, a materias primas y bienes de consumo productivo para los sectores agropecuario, insumos, maquinaria, que va a beneficiar directamente a quién, a los pequeños productores. Se van a ser más competitivos y por lo ende más productivos. Va a beneficiar al sector acuícola, al metal mecánico, al sector textil, al sector pesquero, maderero, industrias gráficas, producción de cosméticos, carrocero, ensamblaje automotriz, línea blanca y de calzado. Esta decisión del gobierno no es vía ley, es decir, no forma parte de las reformas que llegaron la tarde de este miércoles a la asamblea, y tampoco es vía decreto ejecutivo. Esto será vía resolución del Comité de Comercio Exterior, Cómex, en donde se podrá ver con precisión las partidas y subpartidas que tendrán arancel cero. El Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado sobre las medidas anunciadas anoche por el presidente de la República, las que considera que tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo. El anuncio incluyó decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables, dice el FMI, así como para generar empleo en una economía más competitiva. Y agrega el texto del Fondo Monetario, que continuará colaborando con las autoridades para mejorar las perspectivas de los ecuatorianos. Más noticias, amigos, queremos recordarle la información que les dimos hace algunos minutos. El gobierno suspendió las clases a nivel nacional ante el anuncio de huelga de los sectores del transporte. El comunicado dice que las clases se suspenden este 3 de octubre ante la advertencia de los transportistas de paralizar actividades. La ley de esta medida incluye a todos los establecimientos fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares de todo el país. Escuelas y colegios, universidades decidirán cómo acatar esta disposición o no. El fiscal que intervino en la acusación y posterior condena en un caso relacionado con la rebelión policial y militar del 30S, denunció haber recibido presiones directas desde Carondelet para formular su acusación. Fueron decenas de procesos penales y cientos los procesados que desfilaron por los juzgados y cortes del país tras la rebelión policial y militar del 30 de septiembre del 2010. El llamado 30S terminó en juicios que el gobierno de Rafael Correa difícilmente los perdía. Si es posible, ser juzgado porque fue parte de esa conspiración donde se trató de matar al presidente de la república. Se puso especial atención en los visibles opositores del gobierno como Fidel Araujo, militante de sociedad patriótica que expuso su caso a la mesa de justicia y ahora mismo ha denunciado a los jueces que lo condenaron, según dice, sin pruebas. La extorsión a los operadores de justicia, la presión a los para romper las leyes y sentenciarme. Su denuncia le llevó a dar con el fiscal que lo acusó en 2013 y que tras ser separado de la función pública ha decidido contar lo que sabe sobre la intervención del gobierno en los juicios del 30S. Quedará a conocer algo importante, la injerencia directa del expresidente Rafael Correa a través de sus asesores. El fiscal en cuestión prefiere evitar que su nombre se haga público por el momento. En 2018 denunció las presiones ante el Consejo de la Judicatura, pero no le dieron paso. Allí contó que... A mediados del año 2013 llegaron a mi despacho varios funcionarios del Ministerio del Interior, como la doctora Ledy Zúñiga, de la presidencia el doctor Carlos Bacamancheno y de la Fiscalía General del Estado, un funcionario de apellido Núñez, a entregarme un expediente. En el caso contra Fidel Araujo ya había especial interés del gobierno en condenarlo a prisión. El testimonio del exfiscal bien podría sumarse al proceso. Allí cuenta también que... Además de la entrega física del expediente, el doctor Bacamancheno me entregó un CD que dijo contener un nuevo video que no había sido usado por el anterior fiscal en la instrucción. Se trataba de una prueba que, según denuncia el fiscal del caso, no contaba con la cadena de custodia requerida por ley. Los visitantes le habían asegurado al fiscal que la prueba iba a ser aceptada por el tribunal. Existe un video de 11 segundos que fue la herramienta fundamental para ponerme 6 años. ¿La materialización de ese documento no fue hecha en fiscalía? Y sí, el guión se siguió tal cual y el gobierno logró así condenar Araujo a 6 años de cárcel para después indultarlo. Al caso de Araujo se suman otros procesados y sentenciados del 30S que buscan que los operadores de justicia que supuestamente actuaron bajo presión hablen, cuenten quién, cómo y cuándo se exigían las sentencias. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia destituidos por el Consejo de la Judicatura acatan la resolución, aun cuando rechazan las motivaciones de la queja presentada en su contra. Edgar Flores y Luis Enríquez fueron destituidos por negligencia manifiesta. La sustitución de medidas cautelares para Alexis Mera, el exsecretario jurídico de la Presidencia procesado por el caso Sobornos 2012-2016, les pasó factura a los dos jueces de la Corte Nacional de Justicia que favorecieron a Mera con la medida. Edgar Flores y Luis Enríquez salieron a dar respuesta a la sanción en su contra que nació de una queja presentada por la Fiscal General, Diana Sarazar. No pueden las instituciones, como la señora Fiscal General del Estado, actuar por pasiones. Eso está mal. Reconocen que como jueces elegidos durante la llamada metida de mano a la justicia de Rafael Correa se los ha encasillado como correístas. Se nos habla de correístas. Ingresamos durante ese periodo y creo que todos estamos en ese andamiaje. No obstante, Flores busca desmarcarse de esa línea, enumerando fallos en contra del correísmo. No hubiese sentenciado a Jorge Glass, no hubiese sentenciado a Carlos Poli, no hubiese sentenciado a Raúl Carrión, no hubiese llamado a juicio a Alexei Mosquera, en fin. El expediente administrativo en contra de los dos jueces nacionales se abrió en julio pasado dentro del Consejo de la Judicatura, según la queja de Fiscalía, por no haber atendido una petición de la fiscal Diana Sarazar. Durante la audiencia no la dejaron hablar. Terminada la audiencia, y ella continúa hablando la dama, con todo respeto, se le dice, doctora, usted es la fiscal, ¿qué? Por favor, o sea... Dos meses después del caso ha sido resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y aun cuando los jueces de la Corte Nacional de Justicia han dicho que acatarán de inmediato la resolución del Consejo de la Judicatura, no descartan interponer nuevos recursos legales, en procura de desvanecer la destitución que pesa en su contra. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció ante la Contraloría General compras de insumos médicos para la red pública con sobreprecios y sin requisitos de ley. Calculan que el prejuicio para el Estado asciende a los 76 millones de dólares. En una reunión reservada que no duró más de 30 minutos, miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción entregaron al Contralor General del Estado una denuncia respecto a la adquisición por parte de la red pública de salud de insumos médicos entre 2016 a 2018 sin cumplir con el reglamento de control sanitario. La estructura de salud pública negoció con ellos esta adquisición de insumos médicos por un monto aproximado de 76 millones de dólares. Una barbaridad que hayan comerciado con la salud de los pobres. En este periodo de dos años hubo un total de 6.448 procesos de compras de dispositivos médicos con 898 proveedores registrados. De esta cifra, 433 carecían de permiso. 150 empresas y 275 personas naturales no podían presentarse a entregar insumos médicos. Aunque esperan que sean las autoridades las que determinen los delitos e implicados en estas irregularidades, señalan que la investigación contempla dos administraciones del Ministerio de Salud en las que figuraban como titulares Margarita Guevara y posteriormente Verónica Espinosa. Una red estructurada en el régimen anterior que ha seguido subsistiendo hasta nuestros días haciendo caso omiso de las necesidades del país y de su pueblo respecto de los temas de la salud. Hacen un llamado para que instituciones como el Servicio Nacional de Contratación Pública y la Agencia Nacional de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, prioricen los filtros de seguridad para evitar que se pase por alto la salud de los ecuatorianos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Trabajadores de la hacienda La Clementina piden a la Fiscalía que se investigue en las ventas de teca que se realizaron a partir del embargo que se hizo en el anterior gobierno al Grupo Novoa. Una empresa de propiedad del hijo del empresario Tomislav Topic compró el último lote de la madera. Era un patrimonio de más de 60 años. El bosque de teca en la hacienda La Clementina, en la provincia de Los Ríos, ocupaba más de 100 hectáreas. Nos cuentan los trabajadores de la hacienda. Ocupaban, dicen, porque ya no hay más. Desde el embargo realizado en 2013 se hicieron varias ventas de la madera. Pero para los trabajadores a quienes se les ofreció ser dueños del negocio, no quedó nada. Esta es otra de las denuncias que hacen, evitando mostrar sus rostros por temor a represalias. Ese dinero se hizo a la venta, pero no fue repartido en su... Ha sido un dólar a los trabajadores. Lo que teca es una... Eso fue un rubo a mano armada. En 2013, la defensa de Grupo Novoa publicaba este anuncio en los diferentes diarios del país, acusando a funcionarios del Servicio de Rentas Internas de vender la madera a título personal y no dar ningún tipo de explicación a los trabajadores. Hoy, en 2019, quienes ahí continúan laborando piden a la Fiscalía que en las indagaciones que ya se han aperturado se investigue a quién y en cuánto se vendió la teca. Ellos hacen sus propios cálculos. La teca la terminaron en tres años. ¿Terminaron? La terminaron. Y por cerca de tres millones, si no recuerdo, al menos se facturó. Una compañía, SNB Sport, compraba nada más y facturaba, pero ahí no se sabía nada de los ingresos a la teca. Solicitamos una entrevista a la empresa SNB Export. Nos respondieron que por temas de agenda nos contactarán la próxima semana. Quienes sí se han pronunciado son los representantes de la empresa Bruxetkin S.A., quienes aseguran que compraron el 20% restante de la madera de la hacienda. Todo lo demás, aseguran, fue vendido a compradores de la India a un precio inferior. Ellos, en el comunicado, sin dar ningún valor en específico, defienden la legalidad de las transacciones. Bruxetkin S.A., según información de la superintendencia de compañías, aparece domiciliada en el mismo edificio de Telconet del empresario Tomislav Topic en el norte de Guayaquil. Como uno de sus accionistas figura su hijo, Jan Topic Ferot. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más de 500 miembros policiales se desplegaron en el cantón Zaruma, provincia de El Oro, en un operativo realizado en contra de la minería y que durará hasta este jueves 3 de octubre. Tres personas fueron detenidas. Se realizó un operativo de control en contra de la actividad minera ilegal en el cantón Zaruma, provincia de El Oro. Más de 500 miembros de la policía se desplegaron dentro y fuera de las minas. Llegamos con alrededor de 550 uniformados a desplegar acciones al interior de los túneles que identifiquen a quienes están haciendo minería ilegal al interior, pero también con un equipo de inteligencia y un equipo de policía judicial. Como resultado, el operativo dejó a tres personas extranjeras detenidas. Hemos identificado en los allanamientos sitios de hospedaje de extranjeros en condiciones de irregularidad. A estas personas les estamos censando. Esta incursión durará 48 horas, es decir, hasta el jueves 3 de octubre. Recordemos que el último socavón se produjo hace unas tres semanas en un área donde funcionaba anteriormente la Escuela de la Inmaculada, plantel el cual había sido demolido y luego reubicado en el 2017 por los grandes daños que provocó el enorme agujero. María Verónica Henk, 24 horas. Continúan los robos en Guayaquil. Al menos una decena de locales y viviendas han sido asaltados en los últimos días. Los ciudadanos cuestionan el aumento de la delincuencia. La pareja delictiva ingresó a una distribuidora de productos lácteos en las calles Colón y José Mascote, centro de Guayaquil, haciéndose pasar como clientes. Cotizaron varios productos y en cuestión de segundos, este sujeto saca un arma de fuego, apunta al dueño y empieza a someterlo. Me parecían que yo los conocía porque parece ser que ya han venido otra vez aquí a hacer cotización de producto y entonces yo le dije, yo te conozco. En ese momento que le dije, yo te conozco, me dijo, si me conoces mucho mejor, aquí te mueres. Los antisociales sin mucho esfuerzo terminaron por robar todo lo que quisieron. En dinero exactamente son 3.800 dólares. Ya la policía tiene el carro capturado, el mismo día lo capturó. Pero de los delincuentes hasta el momento no hay rastro. Mientras que en la avenida primera de Urtesta Norte han robado en menos de un mes en cinco casas, pese a que los propietarios han colocado medidas de seguridad, nada ha sido suficiente para impedir el accionar delictivo. Con una mano trepan las paredes y con la otra sostienen lo robado. Parece que no hay nadie, pero ladrones andan en el carro, andan en bicicleta, andan en moto. Con esta facilidad los delincuentes están escalando estas casas. Los ladrones que andan en carro andan, pero vestidos de etiquetas, de etiquetas, con corbata, saco, porque hace dos cuadras allá también se le metieron a una señora. Los ciudadanos siguen cuestionando la inseguridad que se vive en algunos sectores de Guayaquil. Es la acción y el temor que uno ya queda por el robo y se siente inseguro, porque uno dice tengo acercado eléctrico, tengo alarma, pero aún así uno está inseguro. Catalina García, 24 horas.